Bien, también Mayor, hemos sabido de la fiesta, bueno, todos sabemos que se acerca la fiesta de Santa Rosa de Lima, en el cual es patrona de la Policía Nacional. En este caso, la provincia de Ascope, la comisaría de Ascope, ¿está organizando algo? Efectivamente, nosotros tenemos como patrona Santa Rosita de Lima, celebrado el 30 de agosto ya por disposición de nuestro comando, y siempre respetando los protocolos enmarcados dentro de la pandemia, estamos realizando una acción litúrgica, una misa el día lunes, el día lunes, en horas de la mañana, conmemorando a nuestra patrona. Asimismo, una pequeña procesión en un vehículo a lo largo y ancho de la plaza de armas. Esa es toda la actividad que nosotros vamos a realizar. Como le digo, siempre respetando los protocolos para evitar el contagio. ¿Alguna institución o organización estarán invitados para este día o solamente ustedes lo organizan? No, las autoridades locales nada más, solamente con las cabezas se podría decir de las autoridades locales. En este caso, hemos oficiado la invitación al alcalde, la subprefectura, el director del UGEL, y el director de la red de salud. Esas son las autoridades que nos van a acompañar. Y nosotros, también me estaba olvidando el colegio Santa Rosa, que también celebra su mismo nombre. Un aniversario más, ¿no? Sí, un aniversario más. También ellos van a participar. ¿La misa será virtual? Presencial, como sabemos. ¿Ustedes? Sí, sabemos nosotros que ya están permitidos algunos actos religiosos, eventos religiosos. Entonces, con el aforo respectivo dentro de la iglesia se va a realizar en forma presencial. ¿El lizamiento también será realizado por ustedes? En este caso, vamos a evitar el lizamiento, porque también vamos a tener algo, en la plaza de armas, vamos a tener algunas alfombras florales, algunos arreglos florales alusivos a Santa Rosa de Lima. ¿Todo eso va a ser el 30? ¿Perdón? ¿Todo eso se va a realizar el 30 mismo? Sí, eso se va a realizar el día 30. Asimismo, el día de mañana, en horas de la mañana, tenemos un concurso, un concurso interescolar, declamación alusiva a Santa Rosa de Lima. Ya en su debido momento nosotros hemos sacado a través de nuestras redes sociales. Asimismo, hemos oficiado los colegios para que puedan participar en la plaza de armas, lógicamente, respetando los protocolos, los protocolos establecidos, se va a realizar un concurso, donde las bases ya están colgadas en los oficios y en las redes sociales. El día de mañana tenemos esa actividad. ¿Eso va a ser aquí? Sí, en la plaza de armas van a las 10 de la mañana, donde... ¿Hay bastantes alumnos inscritos? Tenemos hasta el momento 15 colegios, 15 instituciones de la provincia. ¿Que van a presentarse? Así es. Muy bien, gracias Mayor. Gracias.